Lara y yo somos dos amigas Nos juntamos muchísimo Pasamos muchísimo tiempo hablando En nuestra amistad y pues un día Charlando sobre qué nos gustaría Hacer porque también otra cosa Que nos encanta son los proyectos Dijimos qué pasaría si hacemos un podcast Y estas conversaciones que tenemos a diario Las hacemos delante de un micrófono Y dijimos pues de qué podemos hablar Lo que más nos unía en ese momento Era la gordofobia Empezamos a hablar de gordofobia Lanzamos un primer episodio Funcionó súper bien Nos encantó Y vamos por la cuarta temporada Hola, yo soy Lara Y soy una de las partes de Nadie Hablará de Nosotras Y yo soy Cris Otra de las partes de Nadie Hablará de Nosotras Sobre la gordura y todas las vivencias de gordofobia Hay mucho tabú Hay mucho silencio Estábamos un poco cansadas de sentir tanto dolor Vivir una experiencia tan dura Y que nadie hablara de esto Como teníamos ganas de gritar sobre lo que nos estaba pasando Voy a poner estos micros La gordofobia es el odio y el rechazo Hacia las personas gordas Y hacia la gordura en general Por la creencia que hay generalizada De que los cuerpos delgados lo están haciendo bien Y los cuerpos gordos lo estamos haciendo mal Bienvenidas, amigas, bienvenida Cristina, corazón mío El verano es una época complicada para mucha gente Pero para las gordas, para las personas gordas Súper complicada Aparecen todos estos mandatos de la operación bikini Prepárate para el verano Todavía estás a tiempo Todavía estoy a tiempo, 34 años llevo intentándolo Y en un mes todavía estoy a tiempo Hostia, que fuerte día Las personas gordas vivimos violencia cotidianamente Y además en espacios como que no te los esperas Uno de los sitios donde más violencia vivo Es en el transporte público, por ejemplo De agresiones verbales directamente Hoy he vivido un ejercicio de violencia médica He ido con un problema de salud al médico Y no me ha querido mandar pruebas Ni proponer ningún tipo de tratamiento Porque todo el rato lo que quería era Pues directamente que adelgazara Empiezo con mi primera dieta Con endocrino Con 13 años Adelgazo 18 kilos Y cojo 25 Y a partir de ahí Todas las dietas que existen en el mundo Las he hecho Y en todas he seguido engordando Hasta tener el cuerpo que tengo hoy Cuando decidí que ya no iba a seguir haciendo dietas Porque lo que estaban haciendo era Reventarme el metabolismo Reventarme emocionalmente Y ahora estoy muy tranquila con mi cuerpo Con mi manera de comer Y con mi relación con el mundo La verdad Cuando hacía dietas La verdad que no tenía esa tranquilidad Las dietas tienen una función de control social De generar miedo en nosotras Al final una dieta es un ejercicio De estar alerta Y de tener miedo a algo Que es parte de la vida Que es la comida Hay una relación muy grande Entre empezar dietas Y acabar desarrollando algún tipo de trastorno De la conducta alimentaria Porque al final Esta mirada obsesiva Controladora Y conflictiva con la comida Pues nos acaba pasando factura Estar gorda no tiene nada que ver con estar enferma Estar gorda es un factor de riesgo Como otros muchísimos factores de riesgo Que hay en los tipos de vida que llevamos En este territorio que habitamos Como pueden ser vivir en una ciudad como Madrid En pisos minúsculos Con una contaminación gigante Que si yo fuera una vaca No estaría preocupada Ni tendría estos problemas de ansiedad Se acabó Voy a dejar de pedir perdón por existir Así que a mí Llámame donista Pero yo Voy a decirle a la mosca Que se pide Que me voy a seguir ahí Tiradita en la playa Tenemos la suerte De que el proyecto Va creciendo Más allá de nosotras O sea es un tema que interesa Y hemos encontrado Una forma de comunicar que interesa Desde hace un año Estamos haciendo un show En el teatro del barrio También lo giramos por el estado español Así que Bueno y por donde nos quieran llamar Hemos mantenido el formato del podcast Pero está lleno de humor Está acompañado con música También nosotras Vamos metiendo bastante performance Vas y aprendes Pero también te lo pasas bien Y acaba convirtiéndose En una catarsis Donde entre el público y nosotras Pasan cosas súper divertidas Y removedoras La asociación Es el proyecto Que nos permite Hacer formaciones Sobre todo Hacer talleres Y empezar a pedir subvenciones Para poder Hacer acciones Que tengan otro tipo de impacto ¿Qué te gustó? Pues hola Mucho gusto Lo que tú quieras Pues la gorduridad Es darnos cuenta De que Juntándonos con otras personas gordas Podemos Vernos reflejadas en ellas Y juntas ir hacia lugares Porque lo que nos ha pasado Mucho a las personas gordas Es que hemos vivido Nuestra violencia Nuestro sufrimiento Solas En casa Encerradas En nuestras habitaciones ¿No? Como mucho, mucho dolor Individual Nadie se libra de la gordofobia Incluso las personas delgadas Tampoco se libran De la gordofobia El miedo a engordar Eso Lo vivimos Todas Todos y todes Prácticas para adelgazar Hacemos las personas gordas Y las delgadas La dieta no es exclusiva De las personas gordas ¿No? Entonces Es un problema social Y con problema social Tenemos que buscar Estrategias colectivas Para derruirlo Fuera de la dieta Del gimnasio Y de la norma Para responder Cuando el sistema saludista Nos amenace Y la sociedad Nos violente Muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Una temporada Tú fuiste la muñeca Que yo compré Aquel